Dos jugadores de rugby franceses acusados de violación en Argentina abandonaron el martes el país sudamericano. La justicia autorizó la salida de Hugo Horadou y Oscar Yegou mientras el caso sigue abierto. Ambos rugbyers de 21 años disputaron a inicios de julio en Mendoza un partido de la selección francesa contra los Pumas argentinos. Una mujer de 39 años a la que conocieron en una discoteca denunció que la violaron en la noche del 6 al 7 de julio en una habitación de un hotel. Los franceses afirman, en cambio, que las relaciones sexuales fueron consentidas. La vida de los chicos, esto es algo, es una película de terror que nunca tendría que haber existido. Esto nunca tendría que haber sucedido. Nunca se tendría que haber hecho una denuncia. Los jugadores estuvieron con prisión domiciliaria hasta mediados de agosto cuando fueron liberados con la obligación de permanecer en Argentina, luego de que la Fiscalía apuntara a francas contradicciones internas y periféricas en el relato de la denunciante. Según la defensa, la investigación determinó que la mujer ocultó a la justicia que padecía un síndrome que afecta la coagulación de la sangre y puede predisponer a la aparición de hematomas o sangrados. Los abogados defensores también sumaron varios audios de WhatsApp que la mujer envió a una amiga en las horas posteriores a los hechos y en los que hablaba bien de los jugadores y del encuentro sexual. Por su parte, la abogada de la denunciante se mostró disconforme con la autorización para que los jugadores abandonaran el país y consideró irrisorio el monto de la fianza de cerca de 10 mil dólares para cada uno. Además indicó que su cliente intentó suicidarse a finales de agosto. Mientras se tramita la causa, los jugadores que siguen acusados deberán presentarse ante la Embajada o Consulado de Argentina, así como ante el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, de forma presencial o virtual cuando sean requeridos.